¡Hola! ¿Cómo han estado? ¿Por ahí estén muy, pero muy bien? El día de hoy, pues amigos, estamos en un nuevo video de Meli, la Gamer. ¡Woo-hoo-hoo! ¡Híjole! ¡Santa cachucha! Mira, acá está el Huggy Buggy, que ya se murió, pobrecito. Se lo merecías. Órale, órale, le pico el ojo. Pongo yo que es por esta puerta, ¿no? Esta puerta no se puede abrir. Vale, quesadilla. Ok, sí le estoy haciendo bien, ¿no? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡El dinosaurio se murió, pobrecito! Ok, hay que pasar por aquí, chicos. Hay una llave con una flor como la flor. Creo que es para esta puerta. Vamos a abrirla. ¡Ay, no! Esa cosa sí da miedo, chicos. Esa cosa me recuerda al sol de Five Nights at Freddy's Security Bridge. ¡Ay, ay! ¡Me lo comí! ¡Pongan la novela, por favor! ¡Ah, mira! ¡Mira, mira! Lo he descubierto, chicos. Chicos, vamos a pasarle. No sé qué vaya a pasar. Tengo miedo. No quiero ver. No quiero ver, amigos. Ok. No hay nada. No hay nada, chicos. Falsa alarma. Noticia falsa. ¡No está! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Eh! Sorry. I didn't mean to scare you. ¡Ah! Y todavía me dice. Perdón por asustarte. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Cómo se llama la Poppy? ¡Popi! ¡Eso no se hace, Poppy! Ah, mira, mira. Tengo que hacer esto, eh. Eh, vamos a pasar por acá. Y luego, creo que hay que pasar por acá. Ok. Y luego, ¿para dónde es esto? Acá, para acá. Ok, ok. Listo, listo. ¡Y! Mira arriba. ¡Ay! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! ¡Sí me asusté! Y lo primero que veo al mirar arriba es esa cabezota. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, qué miedo! ¡Yo me voy! Aplácate, muere monilla fea. ¡Neta! ¡Ah, mira! ¡Eh! No me estés diciendo que me ves. ¡Órale! ¡Órale! Te pico el ojo, eh. Mira, mira. Ya puedo pasar por este lado. Ok. Hay que abrir estas cosas. ¡Bim, bam, bam! Hay que poner las manitas ahí. Y hay que seguir a la mona esa que me da miedo. ¡Ay, me da miedo! Ahí está. Eh, mona. Ven para acá, mona. ¡Ey! ¡Ey! Poppy, tú. ¡Chst! Listen. I'm going to need you to trust me. ¡Ah! 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 ¡Se la robaron! ¡Ay, si quieren que salte! Poppy, ¿dónde estás? ¿Qué está pasando? ¡Ay, no! ¡Ay, qué hago! Monita endemoniada. Chucky. Parece a Anabel, eh. Parece a Anabel o Chucky. Eh, monita. Poppy. ¿Dónde estás? No, no sé si le estoy haciendo bien, eh. No sé si le estoy haciendo bien. ¡Ahí está! ¡Ahí está! Creo que tengo que poner mi mano ahí. Vamos a poner la mano. A ver. No, ¿qué es eso? En ese momento, Cell sintió el verdadero techo. ¡Suéltame! ¡Ah! ¡Ah! Espérate. ¡Mi manita! ¡Mi manita! ¡Ah! 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 ¡Pero qué ha pasado! Y te me acerques porque te pico el ojo, eh. Te pico el ojo. Vas a ver ahorita. Presiona aquí. ¡Ay, no! No, ¿por qué le picabas? Escuché bien feo. ¡Mogre monita ojona! ¡Me quitó mi mano! ¿Qué le pasa? Sí, creo que tengo que poner una mano de color verde para que esto funcione. ¡Ay, no! ¿Qué se escuchó? ¿Qué se escuchó? 12 segundos después. Ya me caí. Vale, que eso. Ya me caí. Este, estamos pasando por un túnel que no sé qué está pasando. Ay, no. Ok, no se ve nada. No veo ni papa. ¡Hala! Ok. Supongo yo que tengo que jalar esa palanca que está brillando. Eh... Vamos a jalar la palanca. A ver. Ok. ¡Se hizo la luz! ¡Uh! A ver si le pico aquí. Ok. Está cayendo esa cosa que no sé qué sea. Son pelotas. ¡Uh! Eh... Nos vamos a construir una mano de color verde. ¡Venga la manita! Ok. Hay que hacernos nuestra propia mano ya que la mona ojona nos quitó la mano. Están estrenando mano. ¡Miren nomás, amigos! Estrenando manita. Estrenando manita, check. Creo que ya con esta mano ahora sí podemos agarrar esto. Ok. ¡Ah! Ok, ok. ¡Oh! Chicos, esta mano está súper poderosa, eh. Presiona aquí. Me da miedo cómo hablarse conejo. Ok, chicos. Eh... A ver, vamos a ver acá. ¿Qué es esto? ¡No! Mi memoria es de Dory. ¡No puede ser! Hashtag miedo, hashtag terror. Red. Ok. Red. Green. Ok, ok. Red. Green. Yellow. Green. Yellow. ¡Ah! ¡Que se acabe! ¡Ey! ¡Ah! ¡Se me olvidó! ¡Se me olvidó! Era... ¿Cómo era? ¡Ay no! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! Green. Yellow. No, no, no. No, no, no. No. Green. 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 Yellow. Violet. ¿Qué seguía? ¿Qué seguía? ¿Qué seguía? ¿Qué seguía? ¿Eh? Guay. Ahí está, ahí está, ahí está. Sí, sí. Sí seguía eso, sí seguía eso, sí seguía. Sí seguía, sí. Blue. ¿Qué? ¿Y el otro? ¿Por qué ponen eso? Ya, ya. No, no, no. No. No se pasen, no se pasen. ¿Qué está pasando? No, no, no. ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Eh? 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 No, ¿qué está pasando? ¿Eh? ¿Qué? 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 ¡Cállate! ¡Eh! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡En tu cara! ¡Mugre conejo loco! ¡Cállate! ¡Cállate, eh! Vas a ver, eh. Te voy a encontrar. Te voy a encontrar, mona ojona. Te voy a encontrar, eh. Te voy a encontrar, mona ojona, te voy a撮ar. Te voy a encontrar, hoy vamos a hacer, mona ojona. Te voy, ojas, culture, pode mí. Doctora, te voy a encontrar, también.